La serenata del estrangulador, inspirada en la novela del mismo nombre escrita en 1963 por William Irish, nos cuenta la historia de un detective jubilado que decide tomar unas vacaciones apacibles en una isla-pueblo de apenas 200 habitantes. Al poco tiempo de su llegada, se produce una muerte, a la cual se le suman otras 5 más, igualmente misteriosas, y siempre por estrangulamiento. El único factor común era una canción que se escuchaba siempre, antes y después de cada crimen. Despierta niña, despierta, te están cantando a ti, asómate a la ventana, aquí hay un señor allí. Parece muy decente y de buena posición, prepárate, maquíllate y arréglate, quizás esta tu ocasión. No te acerques, que te entes, corre adentro, por tu bien. No podrás olvidar su rostro y gritar por tu salvación, la serenata, linda serenata es la del estrangulador. Casa por casa parece, sembrando así el terror, no deja nunca un rastro ni testigo acusador. Ser rey de los escapes y el maestro del disfraz, probador de la muerte que acecha a las damas del lugar. No te acerques, no te acerques, detente, corre adentro, por tu bien. No podrás olvidar su rostro ni gritar por tu salvación, la serenata, linda serenata es la del estrangulador. Que está atrás de ti y te estrangulará. No podrás olvidar su rostro ni gritar por tu salvación, la serenata es la del estrangulador. No podrás olvidar su rostro ni gritar por tu salvación, la serenata, linda serenata. No podrás olvidar su rostro ni gritar por tu salvación, la serenata es la del estrangulador. No podrás olvidar su rostro ni gritar por tu salvación, la serenata es la del estrangulador.